Estimados estudiantes y estimados padres, madres de familia que están acompañando el día de hoy a todos quienes han decidido volver a estudiar. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Reciban un cordial saludo del ministro de educación Milton Luna Tamayo, quien tiene un gran compromiso con la nueva escuela, en donde la educación para jóvenes y adultos cobra sentido con una atención especial, porque los sueños no tienen límites. Y hoy todos ustedes nos han demostrado eso porque la escuela debe garantizar la educación en cualquier momento de la vida y bajo cualquier circunstancia, entregando habilidades para la vida y el trabajo a todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas sin ninguna distinción. Una de las satisfacciones más grandes de trabajar en el Ministerio de Educación es la posibilidad de servir en el ámbito crucial en cuanto a derechos y como mecanismo para asegurar una sociedad mejor a través del servicio de la educación a la ciudadanía durante toda la vida. Es por eso que la educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, que en el Ecuador rebasa los 5.4 millones de personas, nos brinda la posibilidad de permitirnos soñar con un mundo mejor, al entregar habilidades y destrezas para la vida a los padres y madres de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo ordinario. Y con esto, abrir las puertas para que la sociedad del presente y del futuro sea más solidaria, más justa, más incluyente y más equitativa en un intercambio intergeneracional. El gobierno de todos, a través del Ministerio de Educación, le apuesta a una educación durante todo el ciclo de vida, con ofertas para cada una de las necesidades de la población. Como es de su conocimiento, atendemos desde los más pequeños con ofertas ordinarias, hasta adultos mayores con ofertas extraordinarias, como este el ejemplo de la campaña Todos A.D.C. Porque justamente ahí está el reto del servicio público, en fortalecer las capacidades de la población en todo momento de la vida, con la finalidad de que los ciudadanos y ciudadanas aporten de mejor manera al país, desde cualquier lugar en el que se encuentren. El Ministerio de Educación, en el marco de la nueva escuela, está comprometido con la implementación de la campaña Todos A.D.C. Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato, Monseñor Leonidas Proayo. La misma que tiene el objetivo de movilizar a la sociedad para alfabetizar, completar la educación básica y dar la continuidad a la formación de los ecuatorianos y ecuatorianas durante toda la vida, para potenciar sus habilidades y capacidades. Se debe mencionar que esta es una campaña emblemática del Gobierno Nacional. La campaña Todos A.D.C. ha beneficiado 254 mil personas jóvenes y adultas desde septiembre del 2017, con ofertas que reconocen la diversidad y las necesidades de la población joven y adulta. Así, con ofertas de alfabetización, posalfabetización, básica superior y bachillerato. Ofertas educativas que no tienen límite de edad para su acceso. Y de esta manera permitir que cualquier persona joven y adulta que tome la decisión de volver a las aulas pueda hacerlo sin ningún tipo de discriminación. El enfoque de esta educación considera el contexto, la experiencia y las expectativas de la población joven y adulta que requiere finalizar sus estudios hasta el bachillerato, al fin de incorporarse al trabajo en mejores condiciones, así como continuar sus estudios superiores. Este proceso ha requerido contar con docentes comprometidos, que a nivel nacional son aproximadamente 4.200, pero además ha permitido construir un currículo pertinente para la población joven y adulta y entregar material adecuado para su aprendizaje. La nueva escuela tiene muchos más retos para la educación de jóvenes y adultos, y los estamos asumiendo. Es importante la articulación con instituciones públicas y privadas, considerando que la educación es un elemento fundamental y la superación de la pobreza depende de todos y de todas, porque todos somos responsables de la política pública. El día de hoy nos encontramos en este evento en donde queremos reconocer el esfuerzo a todos ustedes, jóvenes y adultos que se dieron una nueva oportunidad para aprender y para soñar. Un aplauso fuerte para ustedes, porque ustedes son un ejemplo de lucha. Un gran referente que comprendió que nunca es tarde para aprender, y que son nuestra inspiración en el día a día, para generar una nueva escuela que abra sus puertas a todos quienes quieran convertirse en bachilleros y, consecuentemente, en buenos ciudadanos que puedan construir un mejor país. 13.140 jóvenes y adultos a nivel nacional se gradúan de bachilleros. De estos, 1.100 corresponden a la provincia de Esmeraldas y el día de hoy, 347 están presentes aquí, en una ciudad de hombres y mujeres emprendedores que con mejores habilidades y destrezas de seguro seguirán sumando en una sociedad que tanto nos necesita. Disfruten de este logro junto a sus familias y que sea la puerta de entrada para el cumplimiento de muchos más sueños. ¡Buenas tardes!